Hoy es un día muy importante, es el Día Mundial de las Personas Migrantes. Y es un día en que tenemos que recordar que hay 65 millones de personas refugiadas en la Tierra. Hay que recordar que uno de cada 113 habitantes de este planeta es un refugiado. Que cada minuto 24 personas engrosan esta vista. Que por lo tanto tú y yo probablemente somos unos privilegiados de la Tierra. Y que hay otras personas que están huyendo para buscar la protección, la seguridad, la paz, la libertad que se les niega en sus países. Por eso te pido que no te olvides de ellos y que des la bienvenida con todo cariño y con todo calor a estas personas que tanto necesitan. Ongu y Etorri refugiados.